¡Hola Spanish Generation! Les saluda Dai una vez más y bienvenidos. Welcome a otra entrevista de la serie Backstage. Cuba es un país rico en diversas culturas que tienen orígenes en otras partes del mundo. Mi invitado de hoy es el perfecto ejemplo de una cultura dentro de otra cultura. Antes de conocerlo yo sabía muy poco acerca de la cultura Rastafari en mi país, en la isla de Cuba. Cuando empecé a conversar con él me di cuenta inmediatamente que aquí había muchísima tela que cortar. Sin embargo decidí empezar por esta entrevista para enfocarnos en él, en su arte, ya que él es artista de hip hop, reggae cubano y también es activista. Es uno de los fundadores originales de lo que conocemos hoy como el Movimiento San Isidro. Es para mí un placer poder tener la oportunidad de conocer a tantas personas diversas que tienen una misión que cumplir muy definida y lo llevan a cabo con mucha pasión a través del arte. Sin más preámbulos los dejo con Sandor Ras Sandino de Estudiantes Sin Semillas. Aún siento tu presencia y no creo que te hayas ido. Aún siento que esta ausencia no, no se ha concebido. Y ojalá que te vaya bien, que tengas suerte en tu camino. Y ojalá que te vaya bien y que Dios esté contigo. Y ojalá que te vaya bien. Y ojalá que te vaya bien. Ya. Estoy aquí con Raj. Sandino. Sando, Sando. 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 ¿Sando, Sando? Estamos aquí en Esquina de Abuela, un centro cultural en el medio de La Bata, aquí en Miami. Es espectacular. Este lugar lleno de grafiti, lleno de arte de todo el mundo, arte galliniera de todo el mundo. Y primeramente quiero agradecerte por estar con Spanish Generation en esta entrevista y sinceramente espero que lo disfruten. Sandor, bienvenido. Bienvenido. Estamos conectados, ya estamos aquí. Estamos conectados. Sandor, te voy a ser sincera. Cuando yo llegué a este encuentro contigo, yo llegué con la imagen que mucha gente llega en cuanto a los rastas. Vamos, Arlene. Ya, en la ignorancia de muchos de nosotros cultural, el movimiento rastas se define como Bob Marley y ya. Y gracias a este encuentro yo he aprendido mucho y estoy aprendiendo muchas más cosas acerca del movimiento rastas. Y por eso me parece muy interesante todo lo que tú me has contado y todas las cosas que vamos a hablar. Así que esta entrevista está llena de mucha información que yo sé que va a ser útil para mucha gente como yo, que no está muy informada y me has abierto las puertas a un mundo de información súper valiosa. Claro, claro. Esa es la idea. Entonces, Sandor, tú aparte de ser rasta, tú eres artista. Tú eres artista, tú eres rapero. Hemos visto tu música, hemos visto tu arte, tu poesía. ¿Cómo tú? Vamos a empezar por tus inicios. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde tú te criaste? ¿Quién es Sandor? Bueno, yo vengo del reparto Camilo Cienfuegos en La Habana del Este. Nací allí. De ahí vienen los orígenes de mi familia. Una familia numerosa. Una familia principalmente de mujeres. Por las condiciones de la convivencia, que eran muchas personas dentro de un apartamento, allá en el reparto Camilo Cienfuegos. Bueno, esto me lo cuenta mi familia. Ellos decidieron hacer una permuta por dos casas para La Habana Vieja. Entonces, una parte de la familia fue a parar ahí mismo, al mismo barrio Belén, pero para la parte de Santa Clara y Quisidol. Y entonces, la parte de mi abuela con sus tres hijas, nosotros fuimos a parar al frente de la lanchita de Riesla. Luz 4, entonces fui a San Pedro. Todo queda muy cerca ahí. De ahí vengo yo, de ese barrio Belén. Bueno, todo cubano sabe qué cosa es Belén. Es el centro de la capital. Ahí crecí, frente al parque Aracelo Iglesia. Ahí jugué pelota, ahí jugué bola, ahí jugué a la mano. Ahí tuve mi primera revelación con los rastas. Donde viene mi acercamiento con los rastas, viene de allí, por un rastas que conocí, La Mote. Difunto ya, grabador él, artista también. Era muy pequeño yo. Yo lo conté hace un tiempo en Facebook, cuando la muerte de La Mote. Yo estaba aquí ya en Miami, y yo decidí hablar de eso en la red. Cómo fue que La Mote, inconscientemente, espiritualmente, me transmitió esa vibración de rastas. Un día, tienes que buscarle el pan. No, yo no estoy para eso, mamá, el pan. No, tienes que verle para buscarle el pan. Entonces yo bajo refunfuñando, porque siempre me toca a mí, no sé qué. Cosa normal de la familia, ¿sabes? Porque la madre siempre me enseñó sobre el apoyo, sobre la convivencia, sobre que entre todos tenemos que hacer las cosas. Y así fue como empezó. Entonces, lo que yo bajo la escalera, que salgo a la acera, y en la esquina de Luz y Oficio, estaba parado La Mote. Con sus redes en aquel momento, y para mí ver esa imagen fue muy importante. Y mucho tiempo después, siempre hablo de eso con las personas, hay otro rastas, amigo mío, a Lercy, que trabajó con mi madre. Bueno, yo era un muchacho, no recuerdo bien la edad que tenía, tal vez tenía unos 10, 11, 12 años. Andaba por ahí, no recuerdo ahora mismo, sinceramente, pero sé que era un muchacho. Y yo iba al trabajo con mi mamá, mi mamá, mujer soltera, me llevaba a trabajar con ella. Y entonces en el trabajo estaba Lercy, un hermano, que siempre le decía a mi mamá, dámelo a mí, que yo me quedo con él, para que mi mamá pudiera hacer su trabajito tranquila. Y él me montaba en el kitrín, y salíamos a recoger materia prima por diferentes puntos turísticos de La Habana Vieja. Y a Lercy, yo siempre la curiosidad del pelo, de por qué la barba, ¿sabes? La imagen de Rastafari para mí siempre me llamó la atención porque no era una imagen que tenía todo el mundo en la sociedad cubana. La sociedad cubana se ha regido siempre por un canon, el comunismo, el hombre pelado, el hombre afeitado, el hombre que se viste de una manera. Y los rastas siempre tuvieron una manera diferente de vestirse, de tener su pelo, de tener su barba, de tener su imagen. Y eso a mí siempre lo diferente me llamó la atención. Y así es como yo llevo a esa conexión, y ya, bueno, tiempo después fui creciendo, hasta que me fui ocupando en eso, en entender bien qué cosa era un rastas, y por qué estaban los rastas en la faja de la tierra. Sando, me parece interesante cómo tú te iniciaste en la cultura rasta, pero en cuanto al arte, ¿cuál es tu primer encuentro con el arte y la poesía? ¿Cómo tú sabes que te interesa, que te gusta? Bueno, yo desde pequeño siempre dibujé. A mí siempre me llamó la atención el dibujo, la pintura. Cuando era muchacho, de hecho, volvemos allí, a mi infancia, yo pasé un curso de dibujo en la Casa Guayasamín. Mi madre me consiguió eso porque ella veía que a mí me gustaba dibujar, tenía un vecino que era pintor, y siempre estaba conectado con eso cuando vivíamos en La Habana Vieja. Y de ahí viene en mí la introducción en el mundo del arte. Luego, tiempo después, desde que yo estaba en el pre, me llamó la atención esta cosa de hip-hop. Cuando empieza toda esta revolución de hip-hop en Cuba, de rap, yo iba a la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, a ver los primeros grupos de rap que hacían sus presentaciones allí. Yo iba a esas peñas, hip-hop siempre me llamó la atención. Entonces, tiempo después, yo voy a parar a la mar. Entonces, cuando voy a parar a la mar, me conecto con un hermano que se llama Yaciel, se encuentra en Cuba todavía, también rapeaba. Entonces, allí en la mar, rapeábamos en la esquina. Estaba toda esta efervescencia, los festivales de rap, el hip-hop estaba como muy de moda, estaba toda esta cosa de la identidad, de los brelos, de los pantalones anchos, los pulver anchos, ¿sabes? Los jóvenes estaban en esa búsqueda y el hip-hop orientó a mucha gente por ese camino. Y yo me conecté con eso. Yo iba a los festivales de rap, yo iba a las Mendares, no había una peña que yo no asistiera. Yo fui público por mucho tiempo. Pasado un tiempo, conocemos a Melito, Ramelo, que es hermano, bendiciones para él, donde quiera que se encuentre, está en Barcelona ahora. Él es integrante del grupo RCA, era integrante del grupo RCA en aquel momento, uno de los grupos que vino por primera vez a Estados Unidos, cuando la caía de las Torres Gemelas. Entonces, cuando él viene a ese grupo, cuando ese grupo llega aquí con los otros grupos, Excepción, Anónimo Consejo, Los Bambam, toda esa historia que mucha gente sabe, el director del grupo se queda aquí. Cuando él regresa a Cuba, regresa con el grupo Disipado, cosas de la vida, ¿sabes? Solo Dios sabe lo que te dije. Nosotros nos conocimos. Empezamos a hacer una serie de actividades en Alamar, en Casadera, allá, porque estábamos conectados con esto de reggae. Melito tenía inclinación por la música en reggae, le gustaba. Y luego de unos varios encuentros y varias veces que nos fuimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Y entonces, de ahí es que sale Estudiantes sin Semillas. Ya yo escribía, yo tenía algunas letras hechas, Yacier, veníamos rapeando del barrio, veníamos traduciendo canciones de Don Maile. Por una cosa mística, los tres teníamos inclinación por esta cuestión de la cultura rastafárica. Yacier, Melo y yo teníamos esa cosa en común. Y entonces, cuando decidimos armar todo este proyecto de Estudiantes sin Semillas, una de las cosas que nos planteamos era qué íbamos a hacer. Bueno, sí, los tres rapeamos, Melo era como la voz melódica, pero teníamos toda esta cuestión de la cultura rastafárica arriba de nosotros. Y nos dimos cuenta que había pocos grupos de reggae en Cuba. Habían pocos, pocos, no tenían difusión, no tenían promoción, tenían poco apoyo. Y la tarea de nosotros fue apoyar esos grupos que estaban haciendo reggae, que eran muy poquitos. Nosotros estábamos haciendo reggae, hip hop, pero teníamos todo un conocimiento sobre por dónde iba la cosa. Y lo que nos planteamos fue defender eso y apoyar esa causa de reggae en Cuba. Y éramos como una fusión de hip hop-reggae, que bueno, eso es mundial y todo es la misma escuela y todo es la misma historia. De ahí es que sale Estudiantes sin Semillas. ¿Por qué Estudiantes sin Semillas? Bueno, eso es una historia un poco cómica. Mucha gente me lo pregunta porque es un nombre muy largo y es un nombre compuesto por dos cosas. ¿Es diferente? Bueno, cuando estudiamos en el pre por la noche, mucha gente pensaba que éramos musulmanes porque en la escuela no nos permitían ir con el pelo suelto. Y entonces lo que nosotros hacíamos era poníamos nuestros Estudiantes en la cabeza. Y cuando aquello estaba toda esa propaganda de los musulmanes, del terrorismo, de Bin Laden, toda esa vaina. Y la gente como no sabía diferenciar entre una cosa y la otra, la gente pensaba que éramos musulmanes. Pobre Estudiantes, pensaba que éramos musulmanes. Y nosotros todo el tiempo teníamos que estar aclarándole a la gente que no éramos musulmanes, que éramos rastafaris. Entonces, cuando llegó el punto de buscar el nombre del grupo, eso fue un día de mucho agotamiento mental porque había muchos nombres repetidos. Nosotros buscábamos con revistas que teníamos de grupos que nos traían de afuera y eso. Y había muchos nombres de grupos que ya eran repetidos en el mundo. Y a mí se me ocurre, en un momento muy determinado, porque leo un Orbe, un periódico que había en Cuba, que era como que cultural y explicaban varias cosas, leo un día que sale la traducción de Talibán, porque la gente también nos llamaba Talibán por la cuestión de turbante. Y entonces, cuando yo veo en el Orbe que Talibán lo que quiere decir es estudiante, a mí se me quedó eso en la cabeza y yo propongo eso. Otra cuestión era el tema de la marihuana. En Cuba, un rastafari es sinónimo de marihuana. Ha habido, como mismo arriba de los musulmanes, ha habido toda una campaña sobre que son malos, que son terroristas, bim, bam, bim, bam, los criminalizan. Sobre la cuestión de la marihuana ha habido mucha criminalización también. Entonces, uno de los puntos que nosotros nos enfocamos fue en que el proyecto de nosotros iba a demostrarle a la gente que rastafari, sí, usa marihuana, pero usa marihuana desde un punto positivo, es una conexión. Entonces, busqué agrupar esos dos nombres, estudiantes, que quiere decir talibán, porque la gente, bueno, de hecho estudiamos también en el pre, todos. Y yo le dije, mira, este nombre de que la gente piensa que somos talibanes y nosotros estudiamos, nos viene bien, pero somos rastafari. Y sin semillas es el nombre que tiene la marihuana en el mundo, que es sin semillas. Entonces nos pusimos estudiantes sin semillas. También sin semillas es como una paradoja, se puede decir, una parábola, algo para jugar, porque cuando empezamos no teníamos recursos para hacer la música. Solamente teníamos una disman, un audio muy malito, que casi se oía mal, no teníamos computadora, no teníamos nada, solamente teníamos nosotros y el ímpetu y la voluntad de hacer esa música. Ahí viene el estudiante sin semillas. Eso fue en micro 10, en casa de Melo, ahí en ese cuarto. De ahí, bueno, de ahí nacieron dos grandes artistas. Viene esta Melo, está su hermano, Pelón, hermano de Causa, que es otro grupo de rap que tiene muchas leyendas. Hermanos de Causa, Pelón y Soandri. Ahí fueron mis inicios en el hip-hop reggae, curtiéndome, bueno, de ahí conocí muchos raperos de la vieja escuela en casa de Melo. Sandro, entonces, tú te inicias en esto de la música, en el hip-hop reggae, y te unes en algún momento a esto que ahora se conoce como el Movimiento San Isidro. Y tú fuiste parte de lo que es el inicio de ese movimiento, cuando quizás ni tenías ese nombre. Cuando era una voz en ese momento, y ahora lo hemos llegado a conocer internacionalmente como el Movimiento San Isidro. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, para mí San Isidro es, jeje, tomando la palabra de ellos, es como la continuidad. Entonces, porque yo venía trabajando desde mucho tiempo con Orni Zona Franca, con Amaury Pacheco de Orni, mi amigo, mi maestro espiritual, mi padre, una persona que me ayudó a encaminarme, una persona que muchas veces me ayudó a centrarme, a volver al camino, porque cuando uno es joven, uno se pierde fácilmente, ¿sabes? Las cosas, el barrio, la vida, las decisiones, para donde uno toma. Y Amaury siempre tuvo una mirada sobre Estudiantes sin Semillas. Orni Zona Franca fue el primer proyecto que invitó a los rastas en Cuba, fue, no quiero generalizar, no quiero equivocarme, pero si recuerdo para atrás de los proyectos independientes en Cuba, que hacían arte contestatario, que hacían activismo, Orni Zona Franca fue el primer que invitó al Movimiento Rastafari, invitaban a herencia, una de las bandas legendarias de Cuba, una de las bandas más viejas de reggae, que han perseverado ahí en Cuba con su reggae, de hecho todavía están allí, sin institución, sin apoyo al gobierno, sin nada. Entonces Orni Zona Franca nos invitaba. Entonces como nosotros éramos a la mal, nos quedamos con todo ese tipo de relación. Hubo un tiempo que yo me fui acercando más, porque me di cuenta que las únicas personas que pensaban como yo, que veían la vida como yo, que tenían los mismos razonamientos, era Orni Zona Franca. A Mauri, por cuestiones de la vida, va a parar con su familia a una cuadra de mi casa, en el apartamento donde viven ellos ahora. Los ocupa, ahí se metió él, yo formé parte de ese proyecto también. Y ahí es cuando ya yo me integro un poco más al proyecto Orni Zona Franca y empiezo a trabajar. Yo estaba en la Wi-Fi, yo estaba en la Wi-Fi revisando, haciendo cosas en Alamar, de mi afrovida y esas cosas. Y la muchacha que era mi novia en aquel momento me dice, oye, mira esto que me llegó. Y yo, ¿qué cosa es? Y dice, no, están hablando algo, un decreto 349. Y yo, ¿qué cosa es eso? Y yo le pasa a mí lo por Messenger y ella me lo pasa. Y cuando yo lo abro, empiezo a leer y en lo que leo ya empiezo a entender por dónde venía el decreto 349. Recuerdo que cuando termina mi conexión a la Wi-Fi, subo a casa de Mauri y le comento, le digo, bro, él acaba de venir de la Wi-Fi y la gente está hablando en la red de un decreto 349 que van a implementar en contra de la cultura. Y a Mauri me dice, vamos a darle tiempo a ver de qué se trata la cosa. Yo le digo, bueno, vamos a darle tiempo. Yo fui a mi casa, seguí conectado con mis cosas, y al cabo de la semana, más bien recuerdo, boom, ya viene lo del Capitolio. Veo lo de la red, salgo corriendo a casa de Mauri porque veo el performance de Yanely, de Luis Manuel, de Soandri y lo que pasó en el Capitolio, donde Yanely se llena de, como decimos, caca, excremento humano para representar y decirle al sistema que es una mierda ese decreto y todo lo que ellos están haciendo en el país. Que bueno, primero vino lo de Díaz-Canel, un presidente que nadie eligió, y, ¿sabes?, la dictadura pone una persona que nadie eligió y después viene lo del decreto. Entonces ellos empezaron a hacer una serie de cosas que no contaron con el pueblo y nosotros salimos al paso de eso. De ahí es que viene Movimiento San Isidro. Vino lo del Capitolio primero y después viene lo del concierto en San Isidro porque ya Luis Manuel vivía en San Isidro. Entonces viene lo del concierto, se hace la promoción por Internet, los grupos que iban a participar y es el video que vio todo el mundo que se hizo viral donde la seguridad del Estado termina reprimiéndonos, termina cogiendo a todo el mundo por cuello, ahí sale el video como me cogen por cuello, me montan a la PC de horas donde le dan a Soandri por detrás cuando intercede con el oficial que me estaba agarrando y todo lo que pasó ahí. Esas fueron las dos primeras acciones del Movimiento San Isidro. Antes de tener el nombre, después nos empezamos a reunir los artistas que llegamos hasta el final de esa acción y ya, éramos un grupo que estábamos inconformes, que queríamos hacer algo, dar un paso porque no lo íbamos a permitir más. El arte en Cuba siempre fue censurado, el arte independiente, pero ya un decreto era como algo que venía a legalizar la censura y de ahí, por el apoyo que recibimos del barrio ese día que se metió cuando la policía nos reprimió, la gente fue sobre la seguridad del Estado, decidimos ponerle Movimiento San Isidro al grupo. De ahí viene San Isidro, de esa acción, en San Isidro. En homenaje a ese barrio, por otras cosas también, de historia, de Yarini, de José Martí, de toda la historia que tenía ese barrio de resistencia, es un barrio pobre, San Isidro es un barrio pobre, de negro, de gente olvidada por el gobierno que ha perseverado frente a esa situación y en ese momento salió por nosotros, la gente salió, ahí está en el video, la gente va sobre la policía para evitar que nos lleven. Entonces, en honor a eso, San Isidro. Entonces, el Movimiento San Isidro, como tú bien dijiste, es la continuidad de algo que ya venía pasando y en ese momento cobre ese nombre. Ustedes lo identifican como tal. Ahora que tú estás de este lado, ¿qué tú sientes? Porque igual estás muy activo apoyando todo lo que está haciendo el Movimiento San Isidro en Cuba, pero ¿qué tú sientes de ver todo lo que ellos siguen haciendo, conociendo las circunstancias y conociendo lo que implica y componerse como tanto tiempo lo hiciste tú, sabiendo las consecuencias, viendo ahora mismo el AUNFACU, como vimos hoy en la directa de Luis Manuel, cuando lo que, en la llamada por Luis Manuel que dice, hoy yo no soy San Isidro, hoy yo soy AUNFACU. Así es mi hermano. Que solidarizándose y viviendo como esa unidad, ¿no?, que va habiendo entre un movimiento, entre otro. ¿qué tú sientes? Para mí es muy fuerte, es muy fuerte estar aquí de este lado y sabe, uno se levanta por la mañana, uno siempre coge el teléfono y cada vez que uno coge el teléfono todo lo que ve es represión, represión. Ahora estar de este lado acá me hace ver la represión totality de lo que pasa en la isla. Cuando tú estás allá adentro ves solamente lo que pasa dentro de tu área por todo el problema de la conexión, esto y lo otro, no puedes estar conectado todo el tiempo, el dinero, los datos. Pero aquí la conexión es normal. Entonces veo todo lo que pasa, la represión ha aumentado desde que yo decidí quedarme aquí en Estados Unidos, las cosas se han puesto más graves, todo lo que pasa. Es muy fuerte, es muy fuerte, pero a la misma vez también veo que mucha gente se ha sumado por el trabajo. San Isidro desde un principio, la plataforma de San Isidro cuando tú lees los estatutos de San Isidro es una plataforma abierta, no solamente se centra en los artistas. no importa, periodistas, poetas, cantantes, grafiteros, escritores, todo el que esté dispuesto a levantar su voz y esté dispuesto a echar esta batalla está en esa plataforma. Entonces para mí es una alegría ver como tanta gente se ha ido sumando poco a poco y ahora mira este suceso de parte de vida como los reggaetoneros han decidido dar su paso que por mucho tiempo guardaron silencio porque es normal, todo el mundo quiere cuidar sus frijoles, todo el mundo tiene una familia en Cuba, todo el mundo tiene un interés personal, pero la gente ha ido dejando a un lado eso y han ido conectándose un poco más con lo que está pasando, con la realidad total del asunto. que es urgente porque va a seguir y al final todo el mundo es preso de eso, todo el mundo es preso del silencio, todo el mundo en el fondo aguanta, calla y eso hay un momento que es incómodo y tú tienes que soltarlo y tengo alegría por ese lado aunque a veces me siento un poco triste cuando veo las cosas que pasan, cuando veo las cosas que le pasan a Michael Osorbo, esta parte de acuartelado, eso fue un momento muy tenso, de hecho yo aquí en el trabajo a veces ha sido un poco complicado porque he estado con el teléfono y no puedes hacerlo viendo que pasan las noticias esto o lo otro entonces tengo como la mente dividida en dos estoy aquí tratando de entender lo que pasa aquí pero todo el tiempo estoy en Cuba mirando lo que pasa con los hermanos mirando alguna noticia para postearla para compartirla en los grupos para que el mundo sepa lo que pasa y por ahí va la cosa vamos poco a poco perseverando. Tienes que tener sentimientos encontrados porque es algo que es parte de ti lo que dejaste en un movimiento y una cosa que no solamente fue San Isidro sino que tú vienes con tu posición de activismo y alumbramiento en cuanto a la situación en Cuba fue mucho tiempo entonces entiendo que tienes que tener sentimientos encontrados al respecto ahora que estás acá viviendo tu estilo de vida tal como lo hacías en Cuba ¿cuán diferente es eso? ¿es una diferencia? ¿o tú crees que aquí hay el mismo prejuicio la misma resistencia o tú si notas que hay una diferencia? bueno aquí tengo otras libertades por ejemplo aquí puedo fumar marihuana puedo utilizar la marihuana el cannabis no es legal en la ciudad de Miami yo estuve en Washington cuatro meses y ahí sí es legal de hecho esta pulsera que tengo es como un recuerdo del primer lugar en el mundo donde yo compré marihuana legal donde me dijeron tú la compras aquí pues cuando salgas de aquí de este establecimiento tú puedes fumártela normal nadie te va a parar nadie te va a decir nada yo guardo este recuerdo siempre de eso porque antes de llegar aquí a Estados Unidos yo pasé por cuatro países y se fuma hace esto lo otro normal no pasa nada no es un problema como en Cuba pero el término de ser legal donde hay una ley que te permite yo no la había encontrado hasta que llegué a este país a la arriba en Washington aquí en Miami no es legal pero pasa y lo otro que veo es que es normal la gente tiene endrelos nadie te está mirando por eso nadie te está hasta ahora no he tenido ese tipo de situaciones de discriminación porque tengo pelo por esto por lo otro y he conocido mucho Rasta me ha conocido mucha información nueva he podido conectar con muchos hermanos para mí ha sido bueno eso y Rastas de otros lados del mundo también de otros lados claro aquí he conocido que te abre también la perspectiva porque entonces ya no es el Rasta cubano sino ahora tú dices el Rasta de cualquier lado sí ahora soy como un Rasta mundial ¿me entiendes? y me ha dado la posibilidad de poderle explicar a esos Rastas de otros lados del mundo la situación de los Rastas de Cuba la situación de la dictadura porque para mucha gente no saben lo que pasa en Cuba Sandro ya casi ya casi estamos terminando con esta primera fase porque yo estoy muy emocionada de que la gente te ve en acción entonces háblame un poquito de lo que estás planificando en cuanto a tu barrio sé que estás ahora conectado con El Quina de la Abuela para hacer un mural que represente San Isidro y háblame de tu poesía de lo que viene ahora nuevo bueno ahora estoy trabajando en esto del mural del graffiti en homenaje al Movimiento San Isidro para que quede esta huella aquí en Miami que ha apoyado mucho está todo el Movimiento San Isidro en Miami la gente ha apoyado mucho y creo que es bueno lo que está pasando estoy trabajando en un proyecto sobre un video que se llama la canción se llama A los Nuestros la he cantado varias veces aquí en Miami cuando la empecé a escribir estaba conectada con toda esta historia de Silverio de su cautiverio de lo que estaba padeciendo en la mazmorra del régimen castrista y entonces escribí esa canción estoy ahora juntando voluntad de gente que me pueda apoyar aquí en Miami para hacer ese video estoy también trabajando suavecito y tranquilo con el tiempo que tengo un pequeño demo que se llama Perseverando en el pantano que va a hablar de mi experiencia sabe Miami es un pantano que fue construido sobre un pantano entonces por ahí va el nombre Perseverando en el pantano y estoy juntando a algunos artistas que he ido conociendo de hecho aquí en este espacio he conocido he conocido a algunos artistas de aquí en Miami algunos son también emigrantes como yo para ver si hacemos algo juntos en ese demo en eso estoy colaboraciones estoy buscando colaboraciones internacionales para ese demo de Perseverando en el pantano me encanta y de esa manera tú estás llevando tu mensaje y tu activismo a otros lugares expandiendo con tu presencia con tu arte haciendo que otra gente también estén aware que estén al tanto de lo que está pasando en Cuba y también hablando a esos artistas de lo que es el movimiento San Isidro lo que representa mucha gente se ha sentido identificada porque la misma lucha se lleva en todos los lugares el arte independiente es difícil de hacerle en todos los lugares del mundo no es que aquí en Estados Unidos es fácil que en Europa es fácil no un artista independiente siempre tiene una lucha en todos los lugares en todos los lugares pasan cosas hay discriminación hay sabe represión hay muchas cosas que la gente necesita hablar que no está conforme y estoy buscando artistas que van por ese nivel del activismo para este demo exacto que hablen sobre la realidad me encanta eso me encanta tienes tremendo talento ya estuve viendo tus videos en Youtube me estoy viendo el disco y la verdad que sí es muy sentimental es muy del corazón y yo sé que mucha gente se identifica se identifica con tu lírica Sandor yo te agradezco mucho esta entrevista es mi primera entrevista presencial ¿sabes? y en realidad qué mejor lugar que esquiva de la abuela para filmarla y entonces ahora el momento que yo de verdad quiero que la gente te vea en acción ok así que vamos allá vamos a hablar vamos a ver otra mañana que veo en internet cuando a mi hermano se lo llevan otra vez una dictadura que no para de joder que lo controla todo aceptó y su poder no le permiten al pueblo ejercer su derecho al voto como debe ser no le permiten avanzar y crecer no le permiten que puedan florecer hay tanto frío y sufrimiento en el escarnio hay tantas vidas atacadas en el caño muchos se parecen propuestos percerrano generaciones reprimidas con los años muchos se fueron sin ver el cambio otros se fueron traje ese cambio no ha sido fácil para los cubanos privados de la libertad por 60 años otra mañana donde vuelva a suceder un disparo que me arropa me vuelva a sorprender otra mañana donde yo me pongo en pie en el cuerpo de la libertad otra vez voy y la esperanza no la vamos a perder yo tengo un sueño donde vamos a vencer otra mañana donde yo me pongo en pie porque la babilonia se tiene que caer ha sido duro ver como la verdad no encaja como el pueblo recibe las migajas como se detuvo el proceso de la evolución para que el pueblo viviera mejor nuestras exigencias no tuvieron solución la voz del pueblo nunca se escuchó de redes de cambio solo hubo destrucción haciendo de la isla una gran prisión 60 abriles viviendo del engaño mentira en la TV mentiras en la radio 60 abriles dividiendo a los cubanos sembrando más miseria haciendo los contrarios 60 abriles llevamos emigrando por culpa de una mafia que se llama Estado 60 abriles que nos llevan matando maldito comunismo todo fue un engaño otra mañana donde vuelva a suceder un disparo que me agropa me vuelva a sorprender otra mañana donde yo me pongo en pie en el cuerpo de la libertad otra vez voy y la esperanza no la vamos a perder yo tengo un sueño donde vamos a vencer otra mañana donde yo me pongo en pie porque la babilonia se tiene que caer otra mañana donde vuelva a suceder un disparo que me agropa me vuelva a sorprender otra mañana donde yo me pongo en pie en el cuerpo de la libertad otra vez voy y la esperanza no la vamos a perder yo tengo un sueño donde vamos a vencer otra mañana donde yo me pongo en pie porque la babilonia se tiene que caer se tiene que caer se tiene que caer pro pro muy bien mi gente ahí lo tienen raza andino sandor mil gracias por compartir este ratico con nosotros en esquina de abuela un lugar mágico especial lleno de arte fabián tu amabilidad y tu apoyo incondicional al movimiento san isidro a spanglish generation significa demasiado así que te agradecemos todo 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 lo que has hecho y sigues haciendo tenemos proyectos próximamente en los cuales nos hemos unido los tres para seguir regando la voz sobre la comunidad rasta en cuba sobre el movimiento san isidro ya que la libertad de cuba es una prioridad y tenemos que seguir luchando por ella el movimiento san isidro la un paco todos los que están luchando en pro de la libertad de cuba tienen nuestro apoyo total y desde aquí de miami estamos impulsando empujando todo lo que podemos para seguir regando la voz de que cuba necesita ser libre ya y que patria y vida es nuestro lema muchas gracias ustedes por ver si el contenido que comparto cada semana es de valor para ti recuerda compartir suscribirte no se te olvide suscribirte a las redes de sandor estudiantes sin semilla en youtube van a encontrar abajo todos los enlaces a sus redes así que apoyen sigamos adelante nos vemos en la próxima los quiero